¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les traemos un vídeo muy importante. Les vamos a explicar por qué el hábitat de tu erizo debe de tener suficiente ventilación, así que acompáñenos a ver esto. Y además, ¿qué haces hasta el final del vídeo? Porque te voy a dar un número de WhatsApp donde vas a recibir un regalo si decides realizar una compra. Vamos a comenzar dando diferentes puntos de vista acerca del habitáculo o hábitat de tu ejemplar. Es muy común que ya tengas en casa tal vez una pecera porque antes tenías tortuguitas, pececitos y decide utilizarlo ahora para tu erizo. Tienes que saber que no es tan recomendable una pecera. Lo más importante es que la ventilación no es tan efectiva porque no se pueden hacer en los laterales, únicamente en la parte superior. Esto también es importante porque al momento de la limpieza, pues la pecera es más pesada, además se puede romper. También es muy común que puedas encontrar jaulas ya de forma comercial. Lo más importante dentro de las jaulas es de que su ventilación es óptima, debido a que las corrientes de aire pueden ir en diferentes sentidos, siempre y cuando la casita de su erizo esté en un lugar que no vaya a tener un exceso de ventilación. Es decir, que tiene que estar en un lugar cerrado para que también tengas que cuidar la parte de la temperatura. Esto acompañado pues de un refugio y además de una placa térmica. Las rejillas o jaulas que tengan estos componentes tienen que tener una parte lisa en su piso para que tu erizo no pueda lastimarse al caminar. Es muy común que puedan comprar jaulas que tengan su piso con rejillas y esto puede lastimar sus piecitos. Recuerda que son muy delicados y además tienen pues un pie bastante pequeñito, entonces pueden aturar con la parte de su piso. Además existen jaulas que son de plástico. Esas jaulas también son recomendables, sin embargo, tienes que tú añadir la parte de los orificios. Es muy importante que utilices un orificio que sea menor al diámetro de su cabecita para que ellos no se puedan salir por ahí y lastimarse. Tenemos una jaula que es muy recomendable para nuestros erizos, pero en las partes iniciales pueden tener un problema debido a que su ericito puede caber dentro de los orificios. Sin embargo, más o menos a las dos semanas te vas a olvidar de este problema porque los erizos crecen bastante rápido. Más o menos a los tres meses tienen ya casi su tamaño final, es decir, su tamaño aumenta de forma muy exponencial muy rápida. Gracias, gente. También es muy importante que sepamos, como lo menciona Alex, la ventilación del hábitat, ya que estos animalitos, recordemos que uno de sus sentidos más fuertes es el olfato. Como cualquier ser vivo, al exhalar, ellos exhalan dióxido de carbono. Si ustedes lo saben, el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, por lo que tiende a quedarse un poquito más abajo en el hábitat y esto dificulta a la hora de respirar del erizo. Es por esto que es tan importante que el hábitat tenga la ventilación suficiente. También esto nos va a ayudar a reducir malos olores. Recordemos que a estos animalitos, pues, les gusta hacer mucho del baño y por todos lados. Entonces, es muy importante que tengan la ventilación suficiente para evitar olores desagradables al momento de tener al ericito en tu casa. Muchos prefieren tenerlos en sus habitaciones o hasta en tu sala, donde tú prefieras, pero te va a ayudar a que la ventilación de todo el cuarto sea mejor. Añadiendo esto que comenta Jess, es muy importante que conozcas que los hongos también se pueden dar por altas temperaturas y además de que no exista una ventilación correcta. Al tener un hábitat correctamente ventilado, disminuye la probabilidad de crecimiento de estos microorganismos. Es decir, ayudas también a la salud de tu ejemplar. También esto nos ayuda a combatir lo que es la humedad. Recordemos que estos animalitos tienden a entrar en hibernación o a generar hongos o ácaros, como lo menciona Alex. Teniendo una buena ventilación en el hábitat de tu erizo, puedes evitar muchos problemas de salud de tu especie. Bueno, añadiendo a esta participación de nuestra compañera Jess, vamos a regalarles un código. El código es la palabra erizo que pueden enviar al siguiente WhatsApp 461-140-4673 461-140-4673 y van a recibir un regalo en su próxima compra. Con mucho gusto por ahí los voy a estar atendiendo. Y bueno, recordando que se pueden suscribir a nuestro canal para que puedan ver todos nuestros videos y que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Giseña Malducano. Hasta el próximo erizo tiempo. Gracias.